Música Nos encontramos con la comisión de rodada Jarochazo y este año ustedes van a estar espectaculares porque además es algo nuevo para Jarochazo. Así es Rosana, este año Jarochazo nos incorpora a este evento que no nada más es de pilotos extremos sino también de pilotos que hacemos motociclismo touring. Aquí está Martín Luzcanga que es presidente del Club de Incorregibles MS Veracruz, tu servidor Enrique Zambrino, presidente de Indeseables MS Veracruz y está nuestro amigo Francisco Bárcenas que viene representando la confederación. Este año se incorpora una rodada en la cual vamos a partir del Museo Interactivo de Jalapa a la ciudad de Veracruz pasando por Cerro Gordo, Cardel, La Antigua, Paso del Toro, Boca del Río, todo el bulevar hasta llegar a la macroplaza. Y estamos esperando un contingente de alrededor de 350 motos. Entonces este año se incorpora a los pilotos no extremos que hacemos este motociclismo en forma divertida y touring. Ahora sí para rodar por gusto, pero en forma segura. Por eso los lineamientos que estamos pidiendo a nuestras autoridades. Y de este lado, ¿tú qué nos podrías contar de sus aventuras? Uy, sería muy largo, pero bueno, antes que nada le hago una invitación a todos los motociclistas que se unan a nosotros, Motoclú Unidos Veracruz, todos somos hermanos, todos somos amigos por el propósito de rodar y amistad. Gracias. Háblanos un poco sobre la ruta, ¿qué es lo que la gente podría ver si van a este tipo de rutas con ustedes? Bueno, para empezar van a tener una gran visión de lo que son las motos tipo choppers, las motos que son Harley, las motos que son de marca, las motos pesadas de cilindraje de más de 500 centímetros cúbicos. Yo creo que va a ser maravilloso porque van a ver algo espectacular, realmente las motos son hermosas, la manera de vestirnos también es algo impresionante para los niños, para los jóvenes, para todas las familias que quieran ver algo extremo, más bien algo hermoso, pues que nos vean rodar. Yo creo que es un deporte que a todos nos apasiona, la manera de entregarnos en las motocicletas y de participar con todos nuestros compañeros bikers, es maravilloso. Perfecto, además rodar por todo el estado de Veracruz, esa es una de las cosas que van a estar impresionantes. Por supuesto, y esa es la invitación que hacemos a todos nuestros hermanos bikers, que sean miembros o no de algún club, que se unan, 18 de octubre en el Museo Interactivo en IMAX en Jalapa, ahí va a haber una preinscripción, va a haber preinscripciones durante todo este tiempo, pero la inscripción final va a ser en el Museo Interactivo en Jalapa, 18 de octubre, desde las 9 de la mañana. Quiero destacar que la Confederación Internacional de Motociclismo, Delegación Boca del Río Alvarado, es la que va a llevar el abanderamiento de esta comitiva, de esta rodada, que te digo, va a ser una, esperamos unas 350 motos y ellos se van a encargar de la seguridad. Así que vengan, los invitamos, va a estar seguro, vamos a tener apoyo de todo el mundo. ¿Y qué esperan? Inscríbanse, por favor. Nada más falta decir, por naturaleza eso de rodar a todos se nos puede mostrar y más con esta belleza. Ya hablé yo con la franqueza, porque de veras es un cuerazo, por eso a lo mejor si me paso, lo digo en mi puerto de Veracruz, aquí de veras que sí hay luz, imagen el jarochazo. ¡Ay, wow! Increíble con esta décima, muchísimas gracias. Pues ya escucharon, vengan a divertirse a Veracruz, vengan a rodar con nuestros amigos y disfrutar de Jarochazo 2014. ¡Gracias! 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 Jarochazo 2014, aventura todoterreno. Jarochazo 2014, aventura todoterreno. ¡Gracias! ¡Gracias!